Bienvenidos a la Junta Médica, Leslie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Polita? Buenos días. Un día más con temas muy interesantes y que nos va a servir mucho. Estamos ya prácticamente, estamos mejor dicho, a mitad de semana. Y ha salido, Leslie, una noticia que realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Tiene que ver con el ibuprofen. Así es, los antiinflamatorios son buenos o no. Los sabemos ahora. También vamos a hablar de la tuberculosis, ¿no? Porque es un tema muy importante y realmente esta enfermedad tiene muchísima incidencia aquí en nuestro país. Nuestro país es un país básicamente que tiene mucha cantidad de gente con tuberculosis, una enfermedad prevenible y sabremos cómo hacer eso. Enseguida comenzamos Junta Médica. Muy bien, arrancamos ya el contenido de la Junta Médica. Y bueno, ustedes saben que en el Cusco ya empieza la temporada, Leslie, de helajes y friajes, ¿no? También vamos a estar presentes en el Cusco porque tendremos enseguida un enlace, ¿no? Con un corresponsal que nos va a explicar toda esta situación desde ese punto del país. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos también hoy día, vamos a hablar con un colega sobre la tuberculosis, una enfermedad bastante frecuente en nuestro país. Una enfermedad que no debería ser tan frecuente porque tenemos un programa gratuito. Las personas pueden curarse, pero sin embargo, hay varios factores que vamos a analizar ahora que están perpetuando esta enfermedad. Gracias. Enseguida le vamos a presentar a nuestro médico invitado aquí en la Junta Médica. También vamos a hablar, ¿no? Sobre las consecuencias del ibuprofeno, ¿no? Este medicamento que se receta muchísimo en las consultas, que lo compramos también en las farmacias, ¿no? Y que puede traer una serie de efectos adversos a nuestra salud. Yo te diría más que recetar, lo compran en las farmacias sin ninguna receta. La gente se automedica y vamos a ver ahora que esta no es algo bueno realmente. Y también, por supuesto, hoy por primera vez en Junta Médica les vamos a hablar del CENSI, ¿no? El... Centro Nacional. El Centro Nacional, está Leslie, de Salud Intercultural, ¿no? Porque mucha gente piensa, ¿no? Que cuando hablamos de salud, lo que se impone es el aspecto científico, ¿no? Sin embargo, también todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, también se estudia aquí en nuestro país y vamos a conocernos cuál es la labor del CENSI en el Perú. Claro, mira, la medicina tradicional de nuestros antepasados siempre ha funcionado. La idea es que hay que conocer qué cosa tomar, cuándo tomarlo y en qué cantidad tomarlo. Así es, sobre todo con los especialistas indicados que además, ¿no?, pertenecen al Ministerio de Salud. Así es. Estamos hablando quizás de repente de alguna persona, ¿no?, que no tiene estudios y posiblemente pueda crear, al contrario, no complicaciones a nuestra salud, si no sabemos bien qué es lo que estamos tomando. Así es. Muy bien, ahora sí. Una vez que ya hemos visto qué es lo que vamos a abordar enseguida, nos vamos a ponchar a nuestro médico invitado hoy a la Junta Médica. El doctor no está solito, por si acaso, porque enseguida, ¿no?, se va a unir el doctor Leslie Soto también a la Junta Médica para conversar sobre esta enfermedad tan importante, ¿no?, y que lamentablemente todavía tiene muchísima incidencia aquí en nuestro país, que es la tuberculosis. Muy bien, vamos a conversar, ¿no?, con nuestro invitado, ¿no?, para poder hablar sobre el censo. A ver, disculpen, preséntese, por favor. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Trujillo, soy médico de profesión. El Centro Nacional de Salud Intercultural de CENSI pertenece al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es un instituto que trabaja sobre todo en el desarrollo de investigación en salud. Recibo un cordial saludo del doctor Hans Vázquez Oplapuco, que es el jefe del Instituto Nacional de Salud. En este caso, el Centro Nacional de Salud Intercultural lo que desarrolla son políticas, normas y documentos técnicos para el desarrollo de la salud intercultural. En el desarrollo de la salud intercultural existen dos puntos fundamentales. El tema de la medicina tradicional, en la cual se ubica el tema de las plantas medicinales. Como se ha mencionado anteriormente, el Perú tiene una ancestría del trabajo desarrollado por el tema de plantas medicinales. Ya anteriormente, antes de la colonia, nuestros antepasados, en este caso, se interesaban a las cosas. Por supuesto, Omar. Y es más, tú aquí nos has traído unas muestras de unas plantas. Este tema es bastante interesante y hay que explicarlo a detalle para que toda la audiencia pueda entenderlo con mayor claridad. Muchas personas ni siquiera saben de la existencia de este centro. Gracias a ti vamos a conocer un poquito más. Espéranos un ratito, porque primero tenemos que irnos hasta el Cusco. Vamos a ir al enlace del Cusco. Con este enlace con nuestro compañero Ángel Castro. Ya estamos enlazados en este momento. Nos vamos hasta la Ciudad Imperial porque allí ya comenzó la temporada de lagas y friaje. Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Junta América. Gracias, Paola. Muy buenos días también al doctor Leslie. Estamos nosotros, ciertamente, como decías, muy bien, con un cambio ya de temperatura que se viene apreciando durante todos los días, especialmente en las primeras horas de la mañana y también en horas de la tarde-noche. Aquí la temperatura ha cambiado ya notablemente y tenemos cambios bruscos, finalmente, del calor hacia el frío. Y esto ha determinado, ha generado también ya, ciertamente, algunos problemas en la afección a la salud con el tema de neumonías, especialmente por el inicio de la temporada de heladas y también de friaje en la selva. Recuerden que más de la mitad de nuestro territorio en Cusco es amazónico. Estamos, precisamente, con el director de epidemiología de la Dirección Regional de Salud del Cusco, el doctor Alex Jaramillo. Con él vamos a conversar, precisamente, sobre los casos de neumonía, por ejemplo, que se han presentado durante el año pasado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Junta América. ¿Cuántos casos de neumonía hemos tenido durante el año pasado? Muy buenos días a todos los televidentes. El año pasado nosotros tenemos el registro oficial de 46 fallecimientos por neumonía en niños menores de 5 años. La mitad de ellos, el 50%, se ha dado, precisamente, en la temporada de bajas temperaturas, que va desde la última semana del mes de abril hasta mediados del mes de agosto o fines de septiembre. También hemos tenido casos de fallecimientos en personas mayores de 60 años. Un total de 112 pacientes han fallecido en el 2018 por causa de la neumonía. Es por eso que la Dirección Regional de Salud, a través de la Dirección Integral de Salud y la Dirección de Epidemiología, estamos reforzando las campañas de vacunación, porque sabemos que este tipo de enfermedades, pues, son prevenibles, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, que son los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Ayer se ha dado el lanzamiento, precisamente, de la Semana de la Vacunación de las Américas, y esta vez se está incluyendo, por ejemplo, al programa Aspensión 65, que ya tiene nucleados a los adultos mayores, ¿no? Sí, eso es correcto. El día de ayer se hizo el lanzamiento oficial de la campaña de las Américas, que es una apuesta al día de las vacunas en los menores de 5 años, aprovechando la coyuntura, y como estamos a puertas de iniciar y a la temporada de bajas temperaturas, se está incluyendo vacunas como el neumococo. La vacuna del neumococo, que se aplica, precisamente, a los mayores de 60 años, y aquellos pacientes que tienen esa edad, ese rango de edad, están, pues, justamente en pensión 65, en los asilos, en los clubes de ciertas instituciones, y es la Dirección de Salud quien aprovecha esos espacios para ir, inmunizarlos y, finalmente, protegerlos. Porque la neumonía es la causa principal, digamos, de fallecimientos en la población adulta mayor. Una de las causas finales de fallecimiento en los pacientes adultos mayores es la neumonía, pero esta se convierte en causa por las comorbilidades que tienen los pacientes. Muchos pacientes tienen años de diabéticos, de hipertensos y otras enfermedades crónicas, y cuando sobreviene la temporada de bajas temperaturas, llega un virus o una bacteria que produce la neumonía, termina por liquidarlos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos prevenir, y justamente ahí va nuestros esfuerzos en proteger a la población, sin descuidar, lógicamente, los menores de 5 años, que también es un gran grupo de riesgo. Para este año debemos informar que ya tenemos dos fallecimientos, fallecimientos, uno en la provincia de Canas y otro en la provincia de La Convención. Justamente haciendo alusión a lo que usted mencionaba, ¿no? Más de la mitad de nuestro territorio es selva, y en la selva también, pues, están presentando casos de neumonía, neumonías graves y fallecimientos. Muy bien. Además, se busca vacunar a 4.000 niños en la región, en Cusco, y también están incluidos gestantes. Paola, no sé si tienen alguna interrogante para el doctor Alex Jaramillo, director de Epidemiología de la Dirección de Salud de Cusco. Sí, Ángel, queríamos consultarle al doctor, ¿no? Además de estos lugares en donde se colocan las vacunas a los adultos mayores, como por ejemplo en los asilos, ¿en qué hospitales o en qué centros de salud puede acudir, en todo caso, la población de esta zona del país para que también le puedan colocar la vacuna? ¿En qué lugares más, aparte, digamos, de que los brigadistas van a buscar estos centros de adulto mayor, ¿dónde puede acudir la población para ponerse las vacunas? Hemos organizado campañas y brigadas de intervención que están desplazándose a los puntos de acumulación de susceptibles. ¿Qué quiere decir eso? Los lugares como Pensiones 65, como los asilos, como los grupos especializados. Sin embargo, todo poblador que desee colocarse la vacuna puede acudir a cualquiera de nuestros establecimientos de salud, porque todos ellos están dotados de la vacuna en este momento. A partir de esta semana inicia la temporada de bajas temperaturas. Hay una reunión nacional en la ciudad de Lima en este momento, en donde se está planificando todos los pormenores de las estrategias a seguir. Sin embargo, los pobladores pueden acudir libremente a cualquier establecimiento de salud que serán gustosamente atendidos. Muy bien. Además, vamos a tener brigadistas que van a recorrer casa por casa en comunidades dispersas, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, doctor Soto? Sí, Ángel. Una pregunta más. Quería preguntar, ¿cómo es la aceptación de las personas con la vacunación? ¿Los niños la están aceptando, los adultos mayores? ¿Cuál es la población que está más reacia? Cuéntanos. A ver, pregunta el doctor Soto si hay aceptación. ¿Cómo están los niveles de aceptación por parte de la población? ¿Hay algún sector que se mantiene reacio eventualmente? Sí. Debemos mencionar que los movimientos antivacunas, si bien es cierto, no son abiertamente públicos, sí están trabajando muy arduamente a través de las denominadas redes sociales. Estos finalmente tienen acceder a personas que no necesariamente están de acuerdo con un sistema de salud que el gobierno está instaurando. Debemos mencionar que nosotros estamos pendientes de todos estos movimientos y estamos haciendo la lucha con sustento técnico para cada una de las vacunas que nosotros estamos utilizando. Es así, por ejemplo, que el Cusco es la primera región que en el 2018 ha intervenido con éxito en la epidemia de parotiditis que se produjo en esta zona. Más de 4 mil casos hasta la fecha que hemos estado atendiendo y hemos estado vacunando a toda la población. Eso ha permitido que las tasas disminuyan enormemente, las tasas de infección disminuyan. Sin embargo, como cualquier medicamento, las vacunas también tienen reacciones, unas reacciones leves o algunas moderadas. Una fiebre, dolor en el sitio de la punción, son de repente dolores articulares, dolores musculares, pero que simbolizan una pequeña parte del gran beneficio que son la colocación de las vacunas. Tenemos reacciones adversas, son leves, no hemos tenido reacciones graves, felizmente. Sin embargo, el equipo de epidemiología está atento a cualquiera de estas para intervenirlos apropiadamente y dar la seguridad de que las vacunas son totalmente efectivas y seguras para la población. Muy bien, doctor Alex Jaramillo, muchas gracias. Y algo que tenemos que recalcar también, Paola, doctor, es que el precio que representaría, por ejemplo, a las personas acudir a otro sistema o al sistema privado, realmente nos decían ayer que es un poco más elevado. Hay que aprovechar definitivamente estas campañas de vacunación que brinda el Ministerio de Salud, que son totalmente gratuitas. Con ustedes en Estudios Centrales, Paola. Muchísimas gracias, Ángel, por esta información y también al doctor Alex Jaramillo. Tenemos que hacer, Leslie, una pequeña pausa. Y luego yo le quiero preguntar a Omar, justamente después de lo que hemos escuchado en este enlace desde el Cusco, si hay algunas plantas que nos podrían ayudar, por ejemplo, en este tema de la neumonía o para evitar de repente la gripe o la influenza. Luego nos vas a contar. No te preocupes porque Ángel se va a quedar conmigo. Yo sigo conversando con él mientras Leslie ya se va a acompañar a nuestro médico en la Junta Médica. Al volver, ya lo saben, vamos a conversar sobre la tuberculosis y qué realmente hemos avanzado, cuánto hemos avanzado con este tipo de enfermedad. Vamos a hacer una pausa en la Junta Médica y ya regresamos. Ya estamos de regreso en Junta Médica y es momento de ampliar nuestro tema del día, que es la tuberculosis. Como siempre les digo, estamos en vivo, así que pueden enviarnos todas sus consultas a las redes sociales, tenemos cuentas en Facebook y también en el Twitter, o si no, pueden llamarnos a la Línea Médica. Ya saben que los médicos siempre van a estar disponibles solo durante esta hora del programa para poder responder todas sus dudas. Ahora sí, hablamos de la tuberculosis, una enfermedad que tiene muchísima incidencia en nuestro país. Generalmente se suele dar en zonas en donde hay bastante pobreza, hacinamiento. Se dice que si una persona tiene una tos con una flema persistente durante más de 15 días, ya debería preocuparse, porque se podría tratar de una tuberculosis. Pero, ¿qué más es esta enfermedad que vamos a conversar a continuación con nuestros médicos? La tuberculosis es una infección crónica y progresiva, fácilmente transmisible por el aire. Cuando hablamos, por ejemplo, es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Y el Perú, lamentablemente, ocupa un lugar casi entre los primeros doctores. Muy bien, está con nosotros el doctor Dante Vargas, neumólogo del Hospital Hipólito Unano, del Ministerio de Salud, y consultor del MINSA del programa de tuberculosis, y también, por supuesto, el doctor Leslie Soto, con quien también vamos a conversar sobre este tema. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está esta situación de las cifras actualmente de la tuberculosis aquí en nuestro país? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Sí, el Perú todavía sigue siendo uno de los países con una alta incidencia de tuberculosis en general. En Latinoamérica está entre el segundo o tercer lugar en casos de tuberculosis en general. Pero, con relación a la tuberculosis resistente, está ocupando el primer lugar, y se encuentra también dentro de los 30 países con el mayor número de casos de tuberculosis a nivel del mundo. Cuando hablamos de tuberculosis resistente, nos referimos a que los medicamentos no están haciendo efecto en la enfermedad. Algo así. Entonces, en palabras sencillas, podríamos decir que el microbio conoce al medicamento y se sabe defender estas medicinas. Para el tratamiento de la tuberculosis se requiere un conjunto de medicamentos. Nunca el tratamiento se realiza con una, dos, y en nuestro país ni siquiera con tres medicamentos. Se necesita por lo menos cuatro medicamentos efectivos. Si el microbio resiste a esas medicinas, le llamamos tuberculosis resistente. Puede ser resistente a una, dos o más medicamentos, y de acuerdo a eso va tomando diferentes denominaciones. Dentro de los medicamentos más importantes para atacar a la tuberculosis, la isonecida y la risampicina a nivel mundial se consideran como las más efectivas. Si el microbio es resistente, a estos dos medicamentos se le conoce a esta tuberculosis como tuberculosis MDR o multidrogo resistente. Ahora, ¿por qué es tan fácil, perdón, mejor dicho, esta enfermedad es muy fácil transmitirla de una persona a otra? Porque es casi contacto con contacto. Mientras hablamos, por ejemplo, usted y yo, ¿se podría estar transmitiendo el virus si uno de los dos tenemos tuberculosis? Así es. A alguien se le ha ocurrido investigar la cantidad de microbios que se expulsa, que expulsa a una persona con tuberculosis al momento de toser, al momento de estornudar, al momento de hablar. Y se ha calculado que la cantidad de microbios que sale de una persona con tuberculosis al momento de toser es la misma cantidad que cuando uno habla sin toser por lo menos 10 minutos. Entonces, si yo estoy conversando, si yo tengo la tuberculosis y estoy conversando y nadie me escuchó toser, basta ese tiempo para que yo esté eliminando una cierta cantidad de microbios equivalente a como si yo hubiera tosido. Entonces, si estoy yo en un vehículo, un transporte público, si estoy en un aula con muchos compañeros de estudio, si estoy en un taller donde trabajo con mucha gente, si estoy en un penal donde está la gente muy hacinada, una persona puede estar conversando con las demás y estar transmitiendo esa enfermedad no necesariamente al momento de toser. La tuberculosis es una enfermedad que se relaciona muchísimo con la pobreza, ¿no, Leslie? Sí, básicamente la idea es que el hacinamiento es el causante y por decirlo así, ya que una persona que tenga tuberculosis, como menciona el doctor, va a poder transmitirlo al hablar. La tuberculosis es una bacteria que va a estar básicamente en pulmón principalmente porque entra por la vía respiratoria y obviamente a la hora que uno habla lo va botando. Y una tuberculosis que está en la parte de la laringe, que es la tuberculosis más contagiosa de todas las que tenemos porque es la que uno habla y bota constantemente pues las gotitas que uno está expulsando y aunque la gente no lo crea, existen tuberculosis no solamente en el pulmón, en los ganglios, en el riñón, en la piel, en los huesos, cualquier parte del cuerpo puede tener tuberculosis. Entonces nosotros tenemos un país con una enfermedad que es un diagnóstico para muchas enfermedades que están incluidas ahí. Lo cierto es que es una enfermedad que es curable, ¿no? ¿Cuándo ya se convierte inmortal la tuberculosis? La tuberculosis podría ser mortal por algunas complicaciones que pueden ocurrir durante el tratamiento. Es decir, si solamente consideramos al microbio que está peleando con nuestras defensas, con la ayuda o no de los medicamentos, con la ayuda o no de los alimentos, el reposo, esa enfermedad podría mantener a la persona viva durante meses o años. Pero en algún momento podría ocurrir alguna complicación. Por ejemplo, si la lesión está cerca a un vaso sanguíneo, puede romper el vaso sanguíneo y provocar un sangrado severo y la persona puede fallecer por una hemorragia que le llamamos hemoptisis, no necesariamente porque empeoró la tuberculosis, sino por el lugar donde estuvo la lesión. Y así pueden haber otras complicaciones. Al estar débil puede ingresar otro microbio, especialmente si la persona, precisamente porque tenía bajas defensas, tuvo la tuberculosis y porque tuvo bajas defensas ingresa otro microbio. Por ejemplo, en la persona que tiene una fuerte desnutrición, en la persona que tiene VIH, que tiene diabetes. Entonces, está con el problema de la inmunodeficiencia, es decir, bajas defensas, le salió la enfermedad y además ingresa otro microbio que complica todo y el paciente puede fallecer. La llegada con nuestro sistema inmune está debilitado. Alguien que por ejemplo está en un tratamiento de quimioterapia también podría... Así es. Todas las personas que tienen algún tipo de inmunidad baja, la gente con corticoterapia crónica, la gente que tiene los malnutridos, la gente que está posoperada, le han hecho un trasplante, está con sustancias inmunas, personas VIH, etcétera. Doctor, en su experiencia, la gente que tiene actualmente MDR o XDR, o sea, los multidrogos resistentes y extremadamente resistentes, ¿por qué cree usted en su experiencia que han llegado a ese extremo? Más o menos equivalentes están los que han recibido un mal tratamiento y los que han estado en contacto con personas que ya tienen micro resistentes. Es decir, si una persona tiene la tuberculosis resistente, poco resistente, muy resistente como los XDR, puede contagiar a una persona que nunca tuvo la tuberculosis, que desea curarse desde el comienzo, que desea tomar su medicación, pero ya ingresaron microbios que conocen las medicinas y ya es resistente desde un inicio. Mientras otros pacientes tienen la tuberculosis, no es resistente, pero realizan malos tratamientos. Esos malos tratamientos tienen que ver con muchos factores. A veces con problemas del mismo servicio de salud, que no nos orientamos, que no nos animamos a hacer un buen tratamiento, pero muchas veces tienen que ver con la propia cultura de la persona, algunos problemas sociales, problemas de delincuencia, alcoholismo, drogadicción, que hacen que se nos pierda durante el tratamiento. Entran en estos problemas sociales, se nos hace difícil ubicarlos para que continúen un adecuado tratamiento y entonces estas personas van a generar microbios que son muy resistentes y esos microbios resistentes son resistentes para ellos y para las personas que están a su alrededor. Perfecto, muy bien. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los síntomas que encontramos en esta enfermedad. Tos que dura más de tres semanas, tos con sangre, dolor de pecho, pérdida de peso, dificultad para respirar y también sudoración nocturna. Sí, sobre todo básicamente más de dos semanas comenzamos en el ministerio. Después de los 15 días. Después de los 15 días para buscar a las personas. Claro que sí. El tratamiento para TV convencional, doctor, es gratuito y el programa es uno de los programas mejores del mundo en el cual tienen a los pacientes localizados y van a sus casas incluso. Entonces cuando se pierden bien todo este tipo de cosas. Lo clásico es ver, doctor, siempre el paciente dice estoy tosiendo y sudo mucho en la noche. Eso es lo más clásico. Eso es lo clásico. No todos los pacientes tienen simultáneamente estos síntomas. Pueden comenzar con la tos y al tener más de dos semanas hay que investigarla, pero algunos tienen una tos tan leve que no le da importancia y más bien se dan cuenta por la pérdida de peso, por la sudoración nocturna, la sudoración nocturna que va muchas veces acompañada de una fiebre que no es muy alta y no se dan cuenta de la fiebre sino más bien de la sudoración. Entonces esta mezcla de síntomas puede presentarse en muchas enfermedades, pero al tener lo típico, una tos prolongada, la pérdida de peso, sudoración, hay que tener en la lista de posibilidades este diagnóstico y desde luego investigar otros problemas de salud. Claro. El examen de exputo es gratuito en todo el país, incluso en las diferentes instituciones, el seguro, las instituciones de las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Salud, se pueden conseguir laboratorios que por lo menos reciben la muestra o que procesan la muestra y los resultados salen en muy pocos días. En cuestión de horas generalmente, pero por la cantidad de pacientes generalmente lo informan al día siguiente o a los tres días. No se demora demasiado tiempo. Lo importante es que es gratuito y te aclara si es que tienes el problema o no. Algo importante que dice el doctor es una tos que no le hace caso. Porque la gente dice tengo tos normal. No existe tos normal. Cuando uno comienza con la tosecita es que hay algo de fondo y aquí al médico para ver qué está pasando. ¿Aun así sea una tos seca, por ejemplo, en la que solo te sientes como que te pica la garganta? Con la duración que mencionamos acá. Así es. No necesariamente tiene que haber digamos una flema de por medio. No necesariamente. No necesariamente. Y hay que tener en cuenta de que estos síntomas se presentan en una persona común y corriente pero podría ocurrir precisamente más en la persona que tiene las defensas bajas. Y las defensas bajas significa también mi respuesta va a ser menor. Entonces, frente a una infección voy a tener menos tos, menos fiebre y eso puede ocurrir por ejemplo en una persona que tiene VIH y en las defensas bajas y por esas defensas bajas no tienen mucha tos, no tienen mucha fiebre, no tienen sudoración, no tienen mayores síntomas pero la enfermedad ya está avanzando. Claro. A ver, lo cierto doctores es que la tuberculosis es una enfermedad curable y también se puede prevenir. Esa palabra final es clave, prevenir. ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? Hay que considerar que si es una enfermedad infecciosa por lo tanto hay un foco de infección que en este caso es el enfermo con tuberculosis esta persona va a estar enviando o transmitiendo sus géneros a los demás. Entonces, tenemos que tratar de comenzar a bloquear ese primer punto. ¿Cómo lo bloqueamos? Diagnosticando a tiempo al paciente iniciando un tratamiento de forma adecuada para que esta persona deje de contagiar lo más pronto posible. Y ahí estamos previniendo. Desde el momento de nacer tenemos que vacunar a los niños con la vacuna BSG. Esta vacuna BSG lo que hace es despertar un pequeño nivel de defensas que hace que la enfermedad se limite al pulmón en lo posible tratando de que no se disemine y que no vaya a lugares peligrosos como una meningia por ejemplo. Entonces, la vacuna no nos libra de una tuberculosis pero nos va a ayudar a que esa tuberculosis no se disemine o se disemine con mucha dificultad. No se está en severo. Entonces, controlar el foco de infección comenzar a vacunar la alimentación es importante y coger los medicamentos más nutritivos y más fácil de digerir las proteínas dentro de esa nutrición es importante las proteínas que uno tolere mejor puede ser menestra puede ser huevo puede ser putos lácteos lo que mejor uno tolere y el sistema de defensa tiene que ver con enfermedades con medicamentos hay que controlar bien esas enfermedades como son la diabetes el VIH uso de medicamentos el estrés es un factor que hace que baje mucho las defensas y aunque no tenga uno diabetes y aunque uno se alimente casi adecuadamente una persona muy estresada podría estar con su defensa baja y eso despertar a un microeo que está ahí esperando meses o años inclusive para poder atacar ahora también doctores el tratamiento requiere de una serie de antibióticos administrados durante seis meses o sea es un tratamiento largo realmente es un tratamiento largo y ese tiempo es el mínimo para una tuberculosis que no es resistente eso equivale aproximadamente a tomar unos mil pastillas entre pastillas y cápsulas durante todo el tratamiento nos imaginamos un frasco con mil pastillas que me las tengo que acabar en seis meses y ese es el tratamiento más sencillo si el microeo es resistente tienen que utilizar un tratamiento de por lo menos 18 meses ahora esperamos completar algunos estudios y algunas recomendaciones internacionales que nos están permitiendo acortar un poco el tratamiento de 18 meses de repente a un año a nueve meses pero por ahora el tratamiento es el mínimo de seis meses y si es una tuberculosis resistente por lo menos 18 meses ¿el tratamiento es gratuito? el tratamiento es gratuito en todas las instituciones y en todo el país y es supervisado y debe ser supervisado otra cosa también doctor ¿se acuerda usted? hay una tesis que ha salido hace como tres, cuatro años que viajar en una combi más de una hora es un factor para tuberculosis porque a la gente no le gusta abrir las ventanas entonces van a estar tosiendo ¿no? se está diseminando todo así es sobre todo cuando ya empezamos a cambiar de clima y empieza el frío peor o sea menos abrimos las ventanas menos ventilamos nuestra casa así es menos 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 esté ventilado un ambiente cualquiera que sea un transporte público una aula en un colegio en una universidad en un taller de trabajo en un penal mientras menos esté ventilado se van a concentrar los microbes ahí y van a estar van a ser siendo transmitidos respirados respirados por las personas que no están contagiadas y luego de ahí la persona está con una tuberculosis latente una tuberculosis en espera de activarse no se sabe cuándo puede activarse a los tres meses a los dos años a los cinco años no se sabe cuándo y eso ya va a depender de la defensa de cada uno lo importante entonces es la ventilación doctores ¿por qué es un poco complicado diagnosticar esta enfermedad en los niños? porque también puede pasar desapercibida así es ¿a qué se debe esto? como había comentado las personas que tienen menos defensas van a tener menos síntomas y muchos no van a poder expresarlo aún siendo adultos menos los niños que no van a decir me duele siento esto tengo este malestar si son sobre todo niños muy pequeños la enfermedad en los niños generalmente se ingresa de todas maneras por el pulmón igualito como un adulto se localiza en ganglios que pueden ser descubiertos a través de una radiografía o de una tomografía pero los síntomas pueden ser muy dispersos el niño puede estar simplemente con desgano con sueño con un crecimiento lento controlado con su peso y su talla entonces eso pueden ser más bien las señales en vez de estar esperando que el niño tosa y tenga fiebre que significaría que la enfermedad más bien ya está avanzada o que aparezcan todos los síntomas que hemos leído hace un momento al mismo tiempo así es muy bien vamos a ver a continuación cuáles son las pruebas que se realizan para el diagnóstico de esta enfermedad tenemos en primer lugar doctores la prueba cutánea ¿en qué consiste esa prueba? la prueba cutánea conocida como PPD o tuberculina nos permite identificar a las personas que ya están infectadas o contagiadas que ya tienen el microbio de la tuberculosis en su cuerpo no nos dice si la persona está enferma de la tuberculosis o sea un aspecto es estoy infectado tengo un microbio está ahí esperando activarse en algún momento o estoy enfermo si estoy enfermo entonces ya tengo síntomas de repente en mi examen ya se lo positivo en la placa de radios X ya hay alguna señal ya estoy enfermo es un nivel antes de eso estamos infectados y podemos estar infectados sin desarrollar la enfermedad todo el resto de nuestra vida muchos estamos así especialmente el personal de salud estamos infectados pero no necesariamente estamos enfermos para definir o para identificar a las personas que están infectadas se utiliza el PPD percutáneo aplicando una cantidad de sustancia producto de un purificado de proteínas del microbio aplicado en la piel va a provocar un nódulo que si mide más de 10 milímetros vamos a decir si esta persona está infectada si la persona está desnutrida es una persona con la defensa muy baja como una persona que tiene un VIH por ejemplo no vamos a esperar que llegue a los 10 milímetros basta que tenga 5 milímetros para decir si esa persona está infectada muy bien dice 21 dice 18 18 está bien a ver y luego también tenemos la radiografía de tórax y la prueba y cultivo de esputo ¿no? como la enfermedad se transmite por vía aérea así es entonces va a ingresar en mi creo en primer lugar a las vías respiratorias especialmente a los pulmones y podríamos descubrir la enfermedad a través de una radiografía cualquier imagen sospechosa de una persona que menciona que no ha tenido ninguna enfermedad anterior nos obliga a investigar más desde el punto de vista clínico es decir preguntar síntomas quién te puede haber contagiado en qué trabajas qué enfermedad tienes nos obliga a investigar más y seguir aclarando con otras pruebas si la persona ya está enferma si hay dudas con la radiografía en muchos lugares en el Perú podemos contar con exámenes más minuciosos como una tomografía de toras que no siempre es necesario pero una vez es una ayuda diagnóstica y la prueba de esputo básicamente es para ver en el esputo en la flema y abocar a la tuberculosis pero lo malo es que la gente cuando manda la prueba de esputo manda la salivita ¿no te pasa a usted doctor? así es escuchas afuera la gente una tos terrible y de repente le das el frasco te bota la flemita de acá del alma tiene que salir eso y ahí puede salir no puede salir y el cultivo que finalmente nos va a decir que salió tuberculosis y también nos va a ayudar a decir si son los fármacos correctos o ese sistema ya lo saben el consejo del doctor Soto cuando les pidan la prueba del cultivo de esputo hay que escupir con ganas el alma es esputo no es saliva es puto no es saliva por cierto no nos hemos olvidado de hablar también de los efectos del ibuprofeno enseguida lo vamos a comentar no se pierdan no se piensen que nos hemos olvidado recuerden que estamos en vivo envíenos todas sus consultas como siempre les digo a las redes sociales o también pueden llamar a la línea de la junta médica nos vamos a la pausa y ya regresamos volvemos a la salita de la junta médica porque ya estamos con Omar Trujillo director general del centro nacional de salud intercultural no es médico epidemiólogo no quien nos estaba explicando no cuáles eran las funciones y la labor no que se realiza en este centro en el censo no Omar como es nuevamente bienvenido no agradecerles agradecerles al doctor Soto a ti Paola también por la invitación como lo mencionaba en un momento determinado el centro nacional de salud intercultural pertenece al instituto nacional de salud el cual pertenece también al ministerio de salud el instituto nacional de salud desarrolla investigación en salud una de las consignas que tiene el instituto es investigar para proteger la salud y en ese punto el centro nacional de salud intercultural está abocado sobre todo al tema del desarrollo de políticas normas documentos técnicos en el tema de la medicina tradicional y en el tema de la medicina alternativa y complementaria uno de los puntos principales también es el desarrollo de investigaciones y el tema también de la identificación y recolección de plantas medicinales en el Perú ¿ustedes cuentan con un jardín botánico? Sí tenemos dos jardines botánicos uno el que está en la avenida Salaverri al costado del ministerio de salud y el otro lo tenemos en Chorrillos en la sede del instituto nacional de salud en la cual también tenemos un jardín botánico ¿estos jardines botánicos están abiertos al público? Sí nosotros hacemos la invitación también al público para que pueda asistir porque tenemos una guía de todas las plantas medicinales que tenemos ahí a los cuales también pueden asistir desde temprana edad hasta realmente los investigadores o también los profesionales que quieran conocer sobre todo el tema de las propiedades de las plantas medicinales y la identificación de estas yo estoy convencida de que muchas personas no sabían que existían estos dos jardines botánicos y que además podían visitarlos claro sobre todo que está patrocinado y está parte del ministerio de salud por lo tanto tiene acceso gratuito y es útil para nosotros claro tiene una garantía una garantía total sí en ese aspecto hemos tratado en este tema de hacer conocer a la población en general el tema de las propiedades de las plantas medicinales la identificación de estas porque lo que hemos observado también es de que pocos conocen el tema de las plantas oriundas que tenemos dentro del territorio peruano tú por ejemplo aquí Omar nos has traído varios ejemplos de las diversas plantas que podemos encontrar en los jardines botánicos del CENSI explícanos el nombre a ver de cada una de ellas y para qué en todo caso las utilizaríamos sí bueno acá hemos traído una muestra de cuatro plantas medicinales en ese aspecto yo lo que quiero mostrarles acá es la más conocida de todos y la que ha tenido bastante repercusión internacional por el poder antiinflamatorio que tiene que es la famosa uña de gato la urticaria tormentosa y acá también tenemos que también es utilizado sobre todo para el tema de los procesos inflamatorios y acá tenemos también el tema de la planta medicinal que es el matico por ejemplo el matico que es utilizado sobre todo para las torceduras las inflamaciones que se producen como sabemos en algunos ámbitos alejados en los ámbitos indígenas muchos de los pobladores al no tener de repente a la mano el uso de medicamentos utilizan estas plantas y también acá tenemos el cedrón que tiene una particularidad una particularidad en la cual nosotros podemos leerlo las hojitas tienen un olor bien un olor característico es verdad huele a caramelo a caramelo de limón para que sirve esta plantita sobre todo también es utilizado sobre todo para los procesos digestivos como un mate sobre todo como un bajativo en ese aspecto que lo utilizan sobre todo en las poblaciones altoandinas o andinas también y en algunos casos en el poblado es también del acero y sabe así como huele si tiene un olor bien característico sobre todo cuando ese ruido es colocado como mate y ahí tenemos algo que es bastante utilizado también en las zonas de la amazonía que es la famosa sangre de grado que en realidad es utilizada la savia de la corteza que es utilizada sobre todo como cicatrizante lo utilizan y a veces también es secado eso y es utilizado como pomadas para poder no tener cicatrices en el aspecto que es utilizado sobre todo en los ámbitos amazónicos a veces uno cuando llega a estos ámbitos el poblador realmente uno se hace una herida dentro inmediatamente lo abordan a uno y le dicen podemos utilizar por acá la sangre de grado para que cicatrice la herida que se ha producido y esta que tengo yo aquí en la mano no es lo mismo es la misma plantita solo que se había salido una rama en ese aspecto el tema de las plantas medicinales forma parte de la medicina tradicional de las poblaciones indígenas tanto amazónicas como andinas y ahí lo que nosotros como centro lo que estamos desarrollando es la revalorización de estas sobre todo en el uso tradicional lo que hemos tratado de realizar en estos ámbitos es la articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental porque también lo que también los pobladores en estos ámbitos también entienden de que no todo puede ser curado con la medicina tradicional sino que se necesita articularse con la medicina occidental entonces el uso de las plantas sumado al uso occidental o biomédico hace de que el poblador se sienta fortalecido en el tratamiento de sus dolencias una pregunta de las investigaciones que están haciendo el público cómo puede saber qué plantas utilizar dónde conseguirlas porque por ejemplo como mencionamos el sangre de grado venden en todas las partes y no todas son ciertamente sangre de grado porque esto es la sangrecita de la planta entonces imagínate hubieran sacado todas las plantas del Perú para sacar pues un litro y lo venden pues abiertamente sí en ese aspecto lo que está desarrollando el Centro Nacional de Salud Intercultural es primero la identificación de todas las plantas medicinales nuestras entonces en ese punto el herbario que nosotros tenemos y el jardín botánico ha podido identificar alrededor de 800 a 1000 plantas en ese aspecto estamos en ese proceso necesitamos colectar más en ese punto y la situación es también tener un índice de todo este de este bagaje de plantas medicinales conocidas y lo que se está trabajando es las propiedades de estas o sea cuáles son las propiedades cómo se debe utilizar y todo eso lo que sí tenemos que tener en claro es que desde el punto de la vista de la medicina tradicional no todo tiene un recetario o una composición o en este caso la dosis en ese punto a veces se utiliza 5, 6 o 7 hojas para determinada torcedura ¿y cómo saber por ejemplo en el caso de aquellas plantas que se utilizan en mates o en infusiones mejor dicho cómo saber la cantidad por ejemplo que uno tiene que colocar para una taza sí en ese punto es bastante variable el tema de la utilización de la planta medicinal nosotros lo que hemos visto y lo que hemos trabajado sobre todo con las poblaciones originales en ese punto es primero identificar qué plantas son utilizadas cómo son utilizadas y cuánto es el tema de la dosis si es un tema bastante variable como lo he mencionado a veces se utiliza una hojita dos hojitas o tres hojitas o reposar bien el tema de la planta para que pueda producir los efectos que se necesita para el poblador en ese punto vuelvo a reiterar es bastante variable todavía existe una brecha en el tema de la investigación en plantas en ese punto las propiedades de las plantas medicinales del Perú todavía se tiene que seguir desarrollando este tipo de investigaciones ¿y cómo argumenta por ejemplo el sensing de forma científica de que efectivamente sí funcionan estas plantas que encontramos tradicionales ancestrales? las plantas que hemos traído se ha podido hacer unas investigaciones unas monografías de este trabajo desarrollado lo que nosotros aspiramos a tener es un Bademecum y una fitofarmacopea del trabajo desarrollado entonces en ese punto actualmente nosotros tenemos alrededor de 15 plantas medicinales bien estudiadas en las cuales podemos determinar el tema este de la composición y la utilización y también el tema este de para qué sirven en realidad entonces ¿esa información está disponible? sí tenemos actualmente el tema de estas plantas medicinales en la página web del Instituto Nacional de Salud uno le da el link al Instituto Nacional de Salud www.ins.gov.pe y uno ingresa todo un bagaje y hay un recuadro que está el Centro Nacional de Salud Intercultural que se abre para todos y ahí se puede ver el tema de las plantas medicinales qué interesante que estamos conversando con Omar la utilización de las plantas medicinales como medicamentos también digamos que es la medicina tradicional pero ya hablando de los medicamentos también que encontramos en formato pastilla como por ejemplo el ibuprofeno así es ha salido un estudio diciendo que sobre todo creo que es en Francia si no me equivoco que dice que la utilización del ibuprofeno puede traer efectos adversos a nuestra salud ¿qué significa esto? Mira esto ya se sabía hace mucho tiempo en forma empírica porque cuando existe una infección existe inflamación y esta inflamación es parte de la respuesta del cuerpo a la enfermedad entonces esta inflamación que está ocurriendo y que el cuerpo está llegando con las defensas al bloquearla las defensas no van a llegar y por lo tanto se puede hacer que la enfermedad sea mucho más severa o puede complicarse entonces ya mucho tiempo todos los antiinflamatorios no se recomendaban solo se recomienda el paracetamol que básicamente es para la fiebre y no tiene mucho efecto antiinflamatorio ayer estaba leyendo eso que por ejemplo si a alguien le duele la cabeza o tiene un pequeño dolor mejor es tomar paracetamol que ibuprofeno si uno o dos paracetamol se toma y se acabó la gente toma demasiado ibuprofeno porque lo puede comprar en la farmacia tranquilamente pero no solamente ibuprofeno son todos los antiinflamatorios ibuprofeno quetoprofeno quetorolaco de excretoprofeno todos ellos son antiinflamatorios y podrían bloquear esta respuesta entonces si es que se va a tomar debe ser con indicación médica porque el médico que le va a prescribir tiene que saber pues qué efecto va a ocurrir para enfermedades por ejemplo de artritis ahí sí se puede utilizar antiinflamatorios entonces ya el médico tiene que prescribirle no se automedique perfecto muy bien muchísimas gracias Omar por haber estado este miércoles aquí con nosotros recuerde que todos los miércoles vamos a tener un bloque no de medicina natural a cargo del CENSI así que estás invitadísimo aquí al programa los esperamos el próximo miércoles con la muña para qué sirve la muña lo vamos a averiguar aquí en el programa vamos a la pausa Lesslie de nuevo pero antes al volver vamos a responder como siempre todas las consultas que nos están llegando a través de las redes sociales tenemos una ya sobre nuestro tema del día que es la tuberculosis y el doctor que ya está esperando va a apuntar la consulta para responderla después tenemos la consulta ahí está la consulta es una llamada telefónica Pilar Caballero tengo un familiar que tuvo TBC a los 25 años con tratamiento mejoró pero ahora le detectaron bronquiectasia esto se cura qué tratamiento debe seguir enseguida los doctores responden aquí en la Junta Médica ya volvemos vamos de inmediato a responder la consulta que nos envió o que nos hizo Pilar Caballero vamos a volver a leerla a ver tengo un familiar que tuvo TBC a los 25 años con tratamiento mejoró pero ahora le detectaron bronquiectasia esto se cura qué tratamiento debe seguir con el tratamiento se eliminan los microbios y el cuerpo decide cómo cicatrizar las lesiones que este microbio había provocado durante la enfermedad en la cicatrización puede haber una deformación de los bronquios y esta deformación de los bronquios se le conoce como bronquiectasia esa bronquiectasia por lo tanto como es parte de una cicatriz va a acompañar a la persona el resto de su vida a veces provoca algunas molestias se puede infectar se puede llenar de secreciones y a veces puede sangrar es decir provocar hemoptisis si es que provocar la hemoptisis en forma frecuente el tratamiento sería retirar esa cicatriz es decir retirar la bronquiectasia con cirugía no existe un tratamiento con medicamentos para desaparecer la bronquiectasia es parte de una cicatriz entonces solo si existe la complicación del sangrado el cirujano puede lograr solucionar el problema mediante un tratamiento quirúrgico cuando la persona tiene demasiadas cicatrices o tiene otros problemas de salud que impiden que se opere y la persona está sangrando hay otro procedimiento que significa más o menos como bloquear la arteria o las venas que están sangrando que se conoce como embolización es un procedimiento de medicina intervencionista donde se bloquea o anula la vena sangrante sin desaparecer la bronquiectasia la bronquiectasia no desaparece con medicinas solamente con cirugía y solamente se opera si es que está provocando complicaciones y justamente como dice el doctor es la consecuencia de la cicatriz y muchas veces también se infecta entonces llega al hospital mucha gente con bronquiectasia desinfectada el tratamiento básicamente ahí es con antibióticos pero si tiene tanta molestia como menciona entonces hay que operar pero básicamente es una consecuencia de la TV que el paciente lo puede mantener manejar tranquilamente durante su vida pero es una consecuencia digamos de no haber hecho un buen tratamiento o es una consecuencia digamos de la enfermedad en sí una consecuencia de la enfermedad en sí tiene que ver con el momento también en que se descubre la enfermedad mientras nos demoremos en hacer el diagnóstico y el tratamiento ya sea por problemas de la persona el paciente que no acudió a tiempo o por los problemas de los servicios de salud nos demoramos o el paciente recae tienen varios episodios de tuberculosis entonces en ese caso las cicatrices van a ser mayores esas cicatrices mayores pueden estar a nivel del pulmón dejando cavidades que también se pueden infectar que también pueden sangrar que se pueden llenar de hongos cavidades en el pulmón o lesiones seculares que son estas llamadas bronquitas que son secuelas o cicatrices a nivel de los bronquios aquí tenemos otra consulta Blue Verdi dice un enfermo de tuberculosis a la pleura y ya curado puede vacunarse contra la neumonía y si ya curado debe controlarse periódicamente de por vida la tuberculosis puede atacar diferentes partes del cuerpo como habíamos mencionado lo más frecuente es el pulmón protegiendo el pulmón se encuentra una membrana que se conoce como pleura si el microbio está saliéndose del pulmón y se queda en la pleura lo conocemos a esto como tuberculosis pleural se cura con los mismos medicamentos en el mismo tiempo y podrían quedar algunas cicatrices ahí a nivel de la pleura no necesariamente van a quedar cicatrices y eso no impide a que realice otras actividades si requiere una vacunación la persona puede vacunarse no estamos hablando de la tuberculosis sino puede vacunarse contra la neumonía contra la influenza para evitar infecciones que pueden provocarle un mayor malestar teniendo ya secuelas de la tuberculosis inicial contra otros virus la idea es que la tuberculosis tiene cura entonces curamos la tuberculosis y se acabó la tuberculosis pero puede quedar como cuando hacemos un corte en la piel nos queda una cicatriz esa cicatriz es la que sí nos va a quedar no significa que esa cicatriz está guardando tuberculosis pero si la persona sigue en el mismo ambiente donde se contrajo la tuberculosis inicialmente puede volverla a contraer es otra cosa que puede ocurrir tenemos otra consulta Rocío Villavicencio tengo 41 años y desde los 11 tengo migraña y me recetaron ibuprofeno ¿qué problemas podría tener al tomar varios años este medicamento? básicamente los antiinflamatorios la idea es que no bloquee la inflamación de las infecciones en cuanto al manejo de las migrañas de las jaquecas no habría ningún problema siempre y cuando el tratamiento sea supervisado en este caso por el neurólogo que lo está manejando porque hay varios esquemas de tratamiento este uso de ibuprofeno para migrañas ya tiene otro tipo de indicación diferente al bloquear las defensas para una infección la verdad es un poco extraño que el ibuprofeno no digamos haga que pase el dolor de una migraña que es bastante intenso sí, porque es una inflamación que ocurre a nivel vascular le baja la inflamación por eso puede mejorar bueno, de todas formas yo voy a contar la experiencia que yo te he tenido en España por ejemplo allá cada vez que vas a la consulta médica tenga lo que tengas ibuprofeno 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 creo que era el único medicamento que existía en el mercado el ibuprofeno porque solo te recetaban eso Dios mío bueno, ahora ya saben que puede tener sus efectos adversos las conclusiones finales sobre este programa algo que le quisieran decir por ejemplo usted doctor Vargas a la audiencia sobre nuestro tema del día que ha sido la tuberculosis insistir que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite con facilidad que se puede prevenir y que se cura con medicamentos que actualmente el país puede ofrecer de forma gratuita la prevención tiene que ver con todos no solamente con los pacientes mismos que tienen que cuidar a las demás personas evitando escupir en cualquier lugar abriendo las ventanas y las puertas para que los ambientes estén ventilados de esa forma se diluye el microbio y el contagio es menor en el lugar donde estén estudiando o trabajando o en un servicio de salud ¿Usted considera que las personas que están inoxicadas con tuberculosis deberían andar con una mascarilla de repente? Deberían andar con una mascarilla simple o sencilla existen varios tipos de mascarillas unas bastante gruesas le llamamos las N95 que evitan que la persona reciba los microbios la persona sana reciba los microbios pero en el caso de que la persona enferma no quiere transmitir o no quiere dejar microbios en su ambiente basta una mascarilla simple que no tiene que estar apretada y si tiene cierta dificultad para respirar le permite respirar con cierta facilidad y eso disminuye la propagación de ese microbio en ese ambiente y eso se utiliza en ambientes cerrados no necesariamente tiene que estar saliendo a la calle con su mascarilla si las personas que están con tuberculosis usualmente lo mandamos a la casa para que estén ahí con el tratamiento y evitar que se quede propagando la tuberculosis es una enfermedad que se cura así que por favor vayan si tienen tos están sudando en la noche tienen fiebre a la posta para que lo puedan diagnosticar y así evitar que esto se siga avanzando si nos llegó acá al programa estaba viendo un curso de HTLV1 un congreso mundial acá en Lima, Perú así que los datos busquen en la página web interesante una enfermedad que vamos a hablar en algún momento que está en la parte de la sierra peruana y que tiene mucha trascendencia en otros países por supuesto muy bien ya lo saben nos vamos mañana a las 9 en punto regresamos con más Junta Médica y con todo lo que significa un estilo de vida saludable doctor muchísimas gracias por haber estado en el programa que tengan un bonito día chao 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 Gracias por ver el video.